Bien rápido porque la pelota te quita Entonces cuando la música se acaba Y tú tienes la pelota en la mano ¿Qué le cantamos? ¡Ale! ¡Ale! Pero más fuerte tiene que cantar Y hacer palmas siempre ¿Cómo le van a cantar? A ver Muy bien ¡Ale! 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 ¡Buen abrazo! ¡Buen abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Negai! ¡Gracias! 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 ¡Amerio! 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 ¡Muy bien! ¡Amerio! ¡Vamos más rápido! ¡Vamos! 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 ¡Que pase para el otro lado! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Name! ¡Aplausos! Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Tiene que ser una cosa. ¡Aplausos! ¡Las clases en colores! ¡Explás! ¡Road! ¡Aplausos! 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 ¡No, eso se pone! ¡Oh, eso se vale! ¡No, no! ¡Qué caroche! ¡Felicidades! ¡Hola! Bueno, yo tengo una prenda. ¡Es bailar, no! ¿Es bailar? No, Sofía nos va a montar la prenda. ¿Qué es eso? ¿Cómo? La canción que nos ha hecho de nosotros. ¡Vamos a bailar cristianos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora vamos a bailar! ¡Todo, todo, todo! ¡Vamos! ¡Ahora vamos! ¡Abre todos haciendo palmas a la gaseña! ¡Vamos! ¡Abre todos! ¡Abre todos tur intentional. ¡Abre todos! ¡Vamos! ¡hhh! ¡Ah... ¡Vamos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos muy... ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Aquí, rush, rush! ¡Aquí, rush! ¡Aquí, rush, rush, rush! ¡Gracias! 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 —Qué es lo que dice! ¡Dale people! ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no!